Bueno para mí siempre veo a mi papá en la misma luz, en casa y en la política es más relajado. Y más amoroso, creo. De todo, de los novios, de las amigas, de las fiestas, de la educación, de la escuela. Si tengo un día que no me está viendo bien, la primera persona que yo llamo es mi papá y siempre, siempre, siempre toma mi llamada. Bueno ante todo siempre me dice que tienes que creer en Dios y siempre necesitas que Dios te guía. Y me dice que tengo que rezar y después mirar al problema como si yo fuera la otra persona. Y ver como resolver el problema la más diplomática que puedo. Y eso, eso siempre, siempre con Dios y siempre con la diplomacia. La honestidad, el amor por todos, la justicia. Sí, pero el más grande para mí es el amor, el amor y la justicia. Cuando nació Alexandra, yo tenía cuatro años, la canción es el privilegio de amar. Él se lo dedicó cuando Alexandra, cuando Alexandra nació, yo tenía cuatro años. Y me recuerdo sentándome allí en el carro con él, con mi hermanita chiquita, chiquita y Andrea de dos años. Y la canción estaba jugando por el radio y estábamos paradas. Y él nos miró detrás del carro y mi papá nunca llora, nunca. Pero yo me recuerdo en ese momento, era tan... Yo sabía que él sentía tanto amor que empezó a llorar solamente un poquito. Y él nos dijo que esto era nuestra canción, el privilegio de amarnos. Porque él tenía el privilegio de amarnos. Esa es la canción. Esa es la canción. Porque me has regalado el privilegio de amarte. Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. En casa en la mañana, ¿verdad? Cuando se despiertan a tiempo. O por la noche cuando tú estás tocando el piano. También. Sí. Estamos cantando, sí. Cantando. Es verdad. Es verdad. Siempre estamos cantando, bailando, tocando música. Poniendo música. Sí, sí. En mi casa tenemos la hora loca. Cuando yo estoy. Sí, cuando yo estoy. Ponemos la música a todo dar. Ajá. Y empezamos a bailar por toda la casa. O papi toca el piano. Y Andy canta. También. Yo canto. Sí. Y Alexandra canta. O brincamos encima del sofá. O encima de las mesas. Sí. Algunas veces. Ajá. Y de hecho, tenemos una canción que estábamos practicando. ¿Cuál? Sí. Es una sorpresa. Pero, ¿la quieres oír? Sí. Ok, ven. Andy. Busca la letra. ¿Para mí? Sí. O sea, yo tengo que cantar. No, no, no. Ok. Gracias a Dios. Después de la ronquera de ayer. Ay, Dios. Tengo que ver una cosa. ¿Cómo se va? Busca la letra. Esta es la letra. Perdóname. Ok. Muy profesional. Vamos a empezar. Ok. Le aquí. Alexandra. De todo el mundo. Para los pulmones abiertos. Ok. 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 Acapella sin música. Ok. Sin música. Acapella y sin música. Ok. 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 Estás conmigo. Desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber. De las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo. Alcanzando mis propósitos. En mi vida puedo diario verte y marcas el camino. Estás conmigo. Desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía. A cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé. Mi amor eterno mi razón de ser. Mi dulce compañía. En cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Y es... ¿Te gustó? No. Qué manera tan desagradable. Feliz día a los padres. Feliz día a los padres. Papi, we love you. Le quiero. Besito, papi. Besito. Qué desagradable. Tan desentonado. Un poquito. Un poquito. Un poquito, pero no importa. Un poquito. Un poquito. Ay, Dios mío. Queremos mucho, papi. Yo no. Eh... Gracias a mí... Es porque yo en mi clase. Descanso a las tres. Entonces... No es mentira. Qué chulo. Ninguno de ustedes sirve. Después de eso, imagínense. Yo lo que le deseo a todos los padres de República Dominicana es tener tres hijas tan maravillosas como la mía. Y bellas, inteligentes y fuertes. No, imagínense. Que la dicha de Papá Dios sea con todos ustedes porque yo me siento demasiado bendecido. Realmente. Yo soy una persona que he recibido demasiado. Y por eso, mientras más grande el regalo que uno recibe de Papá Dios, más grande la responsabilidad que uno tiene. Y por eso yo lo tomo tan serio. Y para mí... Yo siempre lo digo. Ustedes son... No voy a hablar. No quiero hablar. Abrazo. No. 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 Gracias por ver el video.